Ángel de la guarda Caliel, el símbolo de la justicia y la verdad. Si naciste entre el 16 y el 21 de junio, tu ángel de la guarda es Caliel, que significa Dios listo para rescatar. Este es un ángel femenino, vinculado a la justicia y la honestidad. Para discernir mejor el bien del mal, desarrolla la inocencia y refuta la culpa en sus nativos. En efecto, los nacidos debajo de ella están siempre en busca de la verdad absoluta y quieren establecer la igualdad entre los hombres y la justicia, por lo que optan por defender determinadas causas. Así es, hacen prevalecer la verdad y actúan contra el estrés, las angustias o las dudas. Descubre aquí sus cualidades y aprende a comunicarte con ella. Caliel promueve la inocencia, la integridad y castiga la culpa. Es por eso que aquellos que usan la influencia de este ángel guardián trabajan para ganar justicia, a veces como juez o abogado. Descubre todo lo que necesitas saber sobre ella. Descubre los atributos de Caliel, virtudes y poderes. Amor, justicia, desarrollo, protección. Coro angelical. Los tronos, transmisores de luz que facilitan la comprensión de las adversidades de la vida. Sefirot, vine, que significa entendimiento. Arcángel, zafkiel, elemento. Ángel, aire, color jerárquico. Índigo, color, amarillo pálido y verde pálido. Piedras preciosas. Ámbar, amazonita, cornalina, ágata de fuego, turmalina verde, rubí estrella. Planetas. Saturno. Las sefirot son los diez poderes creativos de la Kábalá. Se presentan en la forma del árbol de la Kábalá, donde cada sefirot es una emanación de la energía de Dios creador. Las cualidades que Caliel bendice a los nativos de Géminis nacidos entre el 16 y el 21 de junio. El ángel guardián Caliel es un ángel femenino que simboliza la justicia. Los nacidos bajo la influencia de este ángel buscan constantemente toda la verdad, por lo que ayuda a los abogados y los protege de la corrupción. Ganar a favor de las causas justas es muy importante para ellos, aunque esta búsqueda conlleve grandes dificultades. Saben vencer la angustia, la duda y la debilidad para que siempre prevalezca la verdad. Los nativos de tu benefactor Caliel están constantemente en busca de la verdad. Hacen lo que sea necesario para ir en busca de la verdad absoluta, para desarrollar la igualdad entre los hombres y la justicia. Les gusta defender causas buenas y justas, a veces con cierta dificultad. Además, hacen prevalecer la verdad y actúan contra el estrés, las angustias o las dudas. ¿Por qué contactar a Caliel? Caliel permite que se revele la verdad y que se distinga el bien del mal. Ella se asegura de que la inocencia prevalezca y las causas justas salgan victoriosas. Tu ángel de la guarda te protege de la desgracia. Al comunicarse con Caliel, puede solicitar apoyo para comprender mejor su experiencia de dificultades. Invocarla te ayudará a perseverar, ser cauteloso, justo y sentirte apoyado en los momentos difíciles. Ángel El ángel guardián Caliel proporciona La capacidad de superarte a ti mismo y olvidarte de tus dudas. El poder de distanciarse de la injusticia. Protección contra argumentos, corrupción e hipocresía. Lealtad y honestidad. Apoyo ante la adversidad. 5 y 50 es la hora del espejo del ángel Caliel. Este ángel puede comunicarse contigo gracias a varios signos de la vida cotidiana. La más conocida es la hora del espejo, esta hora cuyos números se repiten de cierta manera, doble, triple, invertido. Cada ángel tiene su propia hora de espejo, durante la cual entrega un mensaje particular y preciso. Puede ser un aviso, un estímulo o un consejo y preocupación en varios campos, sentimental, profesional, familiar, personal. Descubre el significado de la hora a las 5 y 50 asociada a este ángel. Que le puedes pedir al ángel Caliel. Si eres magistrado o juez, Caliel te apoyará en tu trabajo. Como ángel buscador de la verdad, puede dar sentido a la comprensión del bien y del mal. Además, llama a Caliel si busca ser más honesto y leal. Con su ayuda, encontrarás más fácilmente estos dos valores que te guiarán. Tu protector Caliel también te ayudará a respetar las reglas de la sociedad y a sentirte más a gusto en presencia de extraños. Si estás siendo acusado, pídele a Caliel que te aporte todas sus fuerzas y te ayude a salir de esta situación, pues ella va más allá de la adversidad para solucionar los problemas de acusación que sufres. ¿Cómo llamar a Caliel? Si Caliel es tu ángel de la guarda, puedes convocarlo en sus días y horarios de regencia, que son 26 de enero, 7 de abril, 21 de junio, 4 de septiembre y 15 de noviembre entre las 5 y 40 y las 6. Para comunicarte con tu ángel de la guarda, di esta oración con incienso de estoraque. Oración por Caliel Ángel Caliel, permíteme evitar cometer errores. Enséñame a respetar las reglas de la vida en sociedad. Borrar las consecuencias de mi pasado para que pueda sacar la verdad y encontrar la justicia, para vivir junto a la justicia. Y ayudar a mi prójimo a seguir su camino. Amén. Su ángel de la guarda puede intentar ponerse en contacto con usted a través de los números de los ángeles, no espere para averiguarlo. Aprende todo sobre la influencia de los ángeles de la guarda. Aprende todo sobre la influencia que tienen los ángeles de la guarda. Si estás disfrutando del contenido de mi canal, me encantaría que te suscribieras. Al suscribirte, tendrás acceso a todos mis vídeos y recibirás notificaciones cada vez que publique uno nuevo. Suscribirse es fácil y gratis. Todo lo que necesitas hacer es hacer clic en el botón suscribirse, que se encuentra debajo de cada vídeo en mi canal. Si aún no tienes una cuenta de YouTube, también puedes crear una de forma gratuita. ¿Por qué deberías suscribirte a mi canal? Porque tendrás acceso a contenido de calidad que te entretendrá, informará y educará. Podrás aprender nuevas habilidades, conocer nuevas perspectivas y descubrir cosas que tal vez no sabías que existían. Además, al suscribirte, me ayudarás a seguir creando contenido para mi canal. También me encantaría saber qué te gusta de mi canal y qué temas te gustaría ver en el futuro. Puedes dejarme tus comentarios en los vídeos. Me encanta conectarme con mi audiencia y escuchar sus opiniones. Así que, si aún no lo has hecho, suscríbete a mi canal ahora mismo. No te arrepentirás de unirte a nuestra comunidad de aprendizaje y diversión. Gracias por tu apoyo.